Muy buenas noches, tardes, noches, noches, tardes, lo que sea, bienvenidos un día más al canal, bueno, decía uno de los grandes, John Rockefeller, en todo fracaso hay una oportunidad nueva, entonces yo sé que hay gente que está ahí pilladilla, un poco fastidiadilla con el tema de FTX, espero que las cosas se resuelvan y bueno, es que de una forma o de otra finalmente se puedan sacar ese dinero que tienen ahí trincado. Se están diciendo muchas tonterías en las televisiones que me han parecido una auténtica barbaridad, pero bueno, eso es lo, la ignorancia es lo que hace, ¿no? Y no solo la ignorancia, sino que claro, no, así las coletillas, si lo hubieras tenido en un banco no te hubiera pasado. Es acojonante, son mentirosos más no poder. Pero bueno, lo que sí que es una locura es los precios que han alcanzado todas las monedas de Justin Sun en FTX para que la gente saque, hay gente que está comprándolas un 500% por encima, hasta un 1.200% incluso, que ha estado el JST, es una auténtica barbaridad para, bueno, pues al final voy a perder un 90% para, espérate, relájate, yo digo, no sé, perdido ya lo tenías, con lo cual espera un poquito a que eso baje y no hagas el loco para sacarlo ahí, venga, hala. El regulador tampoco hace mucho, mucho favor, porque bueno, dice que, pues eso, como siempre, no, vamos a bloquear los bienes que tenga, tal, sí, vale, pero no bloqueéis que la gente pueda seguir sacando con este acuerdo con el que se ha llegado con Justin Sun y toda la red Tron, pues para ello, digo, es lo que se me ocurre. Iremos viendo poco a poco los daños colaterales que hay, pero es un punto importante a tener en cuenta, es decir, el mercado, cómo se va a curar de esto, cuánto tiempo le va a costar, ahora podemos ver un poquito qué ha pasado anteriormente y cuánto tiempo nos ha llegado a curarnos de esas cosas. Y como decía Warren Buffett, otro pez gordo, ¿no? Solo cuando baja la marea descubres quién ha estado nadando en pelotas. Bueno, dice desnudo, yo digo en pelotas. Así que, es eso, es la historia, es decir, esto es la punta del iceberg, va a haber muchas cosas que van a salir, de momento está habiendo bastantes daños colaterales, está habiendo muchas más empresas que habían invertido ahí, o sea, hasta BlackRock tiene por ahí algo. O sea, ojo, el daño es importante, pero lo que no entiendo es lo de siempre, ¿no? Como se ha dejado esto, invertir todo eso en FTT, no lo sé, yo no lo veo. Pero, ¿dónde está el dinero? Es decir, yo es mi pregunta hacia vosotros, ¿vale? Para comprar todo ese FTT, ¿vale? De Alameda Research, por ejemplo, ha entrado un dinero, ¿dónde ha ido a parar? No se ha volatilizado, no se ha esfumado, ¿cómo ha cambiado de manos? Digo, es un poco la historia, ¿cómo ha cambiado de manos de ese dinero? ¿Dónde están esos dólares que han entrado ahí para pagar ese FTT? Se ha cambiado por FTT, pero ¿dónde ha ido? Es la cuestión, esos 8.000 millones que ahora hacen falta, aparte de que, evidentemente, malas inversiones, malos apalancamientos, y, bueno, pues, hundir la flota, ¿dónde están? A ver si alguien me puede decir o iluminarme en cuanto a eso. Bien, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver, en ocasiones, qué daño nos ha hecho. Venga, lo vemos, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, estamos en Bitcoin, Binance contra el Títer. No sabemos a poco si el Títer lo van a mandar a tomar por saco, pero bueno. 16.760, tuvimos una caída hasta los 15.600, rebotamos hasta los 18.200 y, bueno, pues, estamos retrocediendo. De todo este retroceso que hemos tenido, de momento, de momento, ¿vale? Pues, bueno, hemos tocado el Golden Pocket y automáticamente hemos empezado. Aquí rebotamos, aquí volvemos a tocarlo y rebotamos. No hemos sido capaces todavía de pasar del 50%, la línea azul. Y, bueno, ahí estamos reposando, intentando a ver si para esto. ¿Cuál es el problema? Que el técnico por técnico es difícil ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que dependemos de todas estas noticias tan negativas. Y a pesar de las noticias tan negativas, no seguimos cayendo. Al menos todavía no hemos perdido el mínimo anterior. Eso es tremendo, ¿vale? O sea, eso es increíble. Vamos a ponernos en diario. Porque, claro, cuando pasó lo de luna y demás, pues, bueno, nos pegamos otra castaña importante. Y, bueno, pues, no sé, está todavía aguantado bastante más que esta. Es decir, el mercado se ha acostumbrado a tortazos, así, por estos motivos. Y además que, fijaros cómo de esta zona, cuando perdimos la Rose Line, estuvimos aquí tonteando, caímos y sí fuimos a intentar recuperarla. Toda esa zona de 30.000, ¿vale? Una y dos veces y pum. Y, al final, nos fuimos al carajo con luna, el UST y toda la leche bendita, con todo lo que cayó ahí. Y ahora, de momento, eso fueron, pues, fijaros, de caídas y decentes uno, dos, tres, cuatro días con algún intermedio por ahí, ¿no? Y aquí, de momento, hemos caído solamente dos días. O sea, el día de hoy no puedo decir que hemos caído porque, como no hemos pedido el mínimo anterior, bueno, pues, es relativamente un descanso. Un descanso. Mucho ojo porque cualquier noticia muy chunga que se produzca a lo largo del fin de semana, una complicación, alguna declaración rara, negativa, puede hacer que a lo largo del fin de semana se sufra bastante. Vale, entonces, yo tendría bastante cuidado con esas cosas. Importante, para nosotros es súper importante y lo que nos está sosteniendo es que el mercado está verde, ¿vale? Si el mercado tradicional, vamos a ponernos en diario, si el mercado tradicional hubiera tenido dos días laterales un poquito complicados, ya os digo yo que estábamos metiéndoles una opción importantísima. Ahora, cuidado, cuidado, la semana que viene, cuando el SP500 pueda acercarse a la media de 200 y a la línea de tendencia. Mucho ojo con esto. Mucho ojo con esto porque yo creo que a lo largo de la semana que viene, la media de 200 está bastante cerca, pero la línea de tendencia todavía le queda un poco más. No sé si la semana que viene, pero tiene pinta de que sí, tal y como van las cosas. Mucho ojo porque, claro, retrocederá. Ahora, y también con las noticias sobre el índice de precios al consumo en Estados Unidos, ha bajado, ha bajado, pero no siempre va a bajar. A ver, bajar, ya sabéis, subir menos. No siempre va a bajar, es decir, las cosas ni suben ni bajan en línea recta. Van haciendo esos dientes de sierra que son los que nos machacan. Ahora bien, hay algo muy bueno que se está produciendo y que se ha producido y que va a seguir madurando, yo creo, que lo veremos en el vídeo de mañana, que nos dice, estamos en el principio del fin. Solamente es eso, estamos en el principio del fin. Hay que verlo, hay que verlo. Mañana le echaremos un ojo. Para hoy, importante, vamos a ir a donde quiero ir, aquí, futuros del CME, a ver cómo cierran, en qué precio cierran, para ver ese gap trading del fin de semana. Si podemos de alguna forma, bueno, pues aprovecharlo. Ya sabemos que tenemos ahí varios gaps pendientes. Este 28.000 estaba bien bonito para ir a por él. Pero bueno, todo lo que teníamos por debajo, excepto el de 9.000, o 9.000, 9.500, creo que tenemos por ahí unos 9.500, ¿no? Antiguo. Que es estar sin cerrar. Al final, al final me voy a tener que callar y le voy a tener que dar la razón a la 1 de que vamos a cerrar ese gap. No lo veo. A ver, fijaos aquí, el que se abrió aquí fue tremendo. Este fue muy, muy, muy bonito. Pero había aquí. Aquí tenemos uno, ¿vale? Que no se terminó de cerrar. ¿Veis? Aquí abrimos y se bajó hasta los 9.865, pero el gap viene desde aquí, desde los 9.655, ¿vale? Ese gap no se ha cerrado. Ahora es un gap de 300 dólares, tampoco. Pero claro, a medida que vamos bajando, o sea, no le damos importancia a la pasada, son 300 dólares de gap. Pero es que a medida que vamos bajando, ostras, como que, fijaros el de 24.000, por cierto. Está aquí, ¿vale? Nada. Este, tremendo. Y lo hemos cerrado y ni nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque había cosas más importantes en las que pensar en ese momento. Pero, bueno, vamos a pensar de que no se va a cerrar ese. Estaría interesante que no se cerrase nunca. Tampoco tienen por qué cerrarse, cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en un punto interesante. Quedan dos horas y media para el cierre del mercado de futuros del CME. Y en el punto en el que se quede, pues bueno, será el punto en el que seguramente a lo largo del fin de semana juguemos como juguemos, podamos abrir el lunes. Pero también es posible que tengamos una muy mala noticia, sigamos cayendo, dejemos un gap abierto en la parte superior, y ya lo cerraremos el día que se vaya de vuelta, ¿eh? No hay que confiar demasiado, y más en estos momentos, en los gaps. Pero bueno, lo vamos a ver en el comportamiento del precio. Vamos a ir viendo lo largo del fin de semana, si vale o no vale la pena, y si puede ser que vaya a abrir sin cerrar gap. Bien, dicho esto, Ethereum ha hecho un movimiento bastante mejor que el de Bitcoin. Bitcoin, últimamente sí vuelve a comportarse mejor que Bitcoin. Está aguantando esta zona de soporte entre los 1.250 y los 1.290. Así que bueno, bien, en principio, dentro de lo malo, no ha estado mal, no le ha afectado, o más, no le ha afectado, le ha afectado a todo el mercado, no vamos a decir tonterías. Pero que se está comportando un poquito mejor. Eso es bueno. El total market hoy reduce un poquito carga, pero manteniendo los 800.000 millones, así que bueno, está bastante bien. Y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues atravesando esta zona de soporte, que posiblemente mañana, sábado, sábado, desde el día de altcoins, pues pueda seguir atravesando mañana. Vamos a ver si se viene a esta zona del mínimo anterior, en 38.9, 39. Y bueno, pues veremos a ver de qué forma se solventa esto. En cualquier momento, cuidado. Perdón. En cualquier momento, cuidado, porque puede pegar un buen rebote, irse a la línea de tendencia. Esto haría que las altcoins pudieran sufrir, sobre todo las que estáis, contra el Bitcoin. En cuanto a los cortos de Bitcoin, ayer cerraron bastante arriba y siguen creciendo. Lo normal es que se nos vengan hasta la zona de la línea de tendencia. Una vez que lleguen, prepararos, ¿vale? Porque descargarán y normalmente cuando llegue a esta zona ya he visto con qué potencia descargan, ¿vale? Pum, pum, pum. Que puede ser como esta vez, pero claro, esta vez tened en cuenta que es de la entrada, la entrada en el canal, y fue bajando poquito a poco. Bueno, aquí estos latigazos son importantes. Pero una vez que llega abajo, toca y cae fuerte, ¿vale? Toca, cae fuerte, toca, cae fuerte. Esperemos que toque y caiga fuerte. Y bueno, pues eso será relativamente bueno, porque eso es simplemente un punto de posición. Está llegando a máximos históricos también en el RSI. Fijaros que tenemos aquí estos dos máximos. Bueno, pues le queda muy poquitito para llegar a esa zona. En el momento que toque ahí arriba y listo. Bueno, el resto de altcoins, bueno, pues aquí estamos los FTTs perdiendo. Qué raro, ¿eh? No, está ahí un poquitito. Muchas sufriendo. Hay mogollón, mogollón de sangre en el mercado. Por eso se ha puesto la gotita ahí que colma el vaso en la carátula del vídeo. Y bueno, pues tenemos aquí, vamos a ponernos por porcentaje de cambio, pero al revés, porque si no es un poquito difícil de ver. De ID, PERP con un 18%, la volatilidad subiendo un 12,74%, muy mucho. Los shorts ya hemos visto, un 12%. CRTS que tiene un 10,5%. OVR contra Ethereum, hoy ha bajado Bitcoin, pues OVR contra Ethereum sube un 7,35%. Eso es un valor, yo lo tengo por eso, pero es un valor muy a tener en cuenta en estos momentos de caídas. Uniswap, muy bien, 6,41, ANT, 6,24. Nexo, aguantando contra el dólar, un 4,28% al alza. Bien, los huevitos también andan por aquí. Musk, que nos dio varias sorpresas hace unos días. Pues bueno, aquí lo tenemos, un 2,86, 2,89. Gala Games, un 1,73. Y bueno, ya poca leche. El USDC subiendo un poquitito en detrimento del USDT, que está ahí un poquito más jodidillo. No he visto, vamos a ver, la dominancia, porque es interesante también de vez en cuando. Fijaros que las dos líneas que trazamos hace unos días, rojas, en esos máximos del año 17. Vamos a recordarlo por aquí, ¿vale? Estos dos máximos que había después del principal. Como están funcionando perfectamente. Como en su día fueron también aquí una resistencia y un soporte. Bueno, pues aquí están funcionando ahora mismo. Yo creo que siguen siendo un punto de parada, ¿vale? Creo que todos estos daños colaterales, además, nos van a ayudar más en todo este camino, ¿no? Y creo que la zona de 14 debe ser en esta línea de tendencia, ¿vale? En esta línea de tendencia que tenemos aquí. Pues posiblemente sea una zona en la que vayamos a ir a visitar, ¿eh? Yo lo tengo muy presente y, bueno, pues yo qué sé. Si no llegan, bueno, pues no hemos llegado. Pero la pinta que tiene y tal y como está afectando a todo el mercado. Para haber hecho una salida de nube en condiciones, tendríamos que haber hecho hoy una vela verde. Y haber apalazado hoy por lo menos la vela principal del día anterior de la caída. O sea, no lo hemos hecho, ya no hay mucho, ya más estamos a viernes, o sea, que vamos a ver qué hace el fin de semana. ¿Puedo hacer banderita y seguir cayendo? Por supuesto. En cuatro horas, de hecho, o sea, hemos caído, estamos empezando a hacer una banderita. En principio podemos empezar a hacer una ascendente, pero yo no las tengo todas conmigo. No las tengo todas conmigo, a pesar de que, bueno, hay un indicador importante que nos va a decir, y lo vamos a ver mañana, que estamos en el principio del fin. Pero he dicho eso, el principio del fin, ojo. Bueno, yo quería ver el USDC, por ejemplo, dominancia 5%, sube hoy, USDT, 397. O, es decir, a ver, no está mal, ya para mí lo quisiera, ¿no? Vamos a ponerlo en diario, ¿vale? O tú, porque pone aquí 8,43 y aquí pone 3,94. O sea, unas cosas un poco raras que a veces pasan. Misterios, misterios, ¿vale? Y USDC, PLAZ, un 5%. Yo me fío de lo que pone aquí. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿vale? Cuando cierre el día tendremos los datos correctos, pero, muy bien, está en torno al total 5,43, 1 y, bueno, 8,43, otro de los 3B. Es falso, es totalmente falso ese número. Vamos, ni de coña está en el 8,43 USDT. Al revés, yo creo que estaría inclusive más abajo. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Bueno, si hace un doble techito estaría bien para ahí, sea el carajo. Yo no quiero que se vaya el carajo, ¿eh? Cuidado. La dominancia de otro bestia, el BNB, hoy ha bajado un 1,48, pero cogió el 5% y de momento no lo ha soltado. Es decir, en la zona en la que lo tocó una vez, reposó atrás y ya lo atravesó otra vez. De momento no lo ha perdido. Se fue inclusive al 6 y pico. Está tremendo el BNB. En cuanto a dominancia, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tengamos un mercado alcista, el BNB, yo lo haría ver bien de cerca. Pero claro, esto también, cuidado, porque le van a salir enemigos. Ya tiene muchos. Y, bueno, pues le saldrán más. Y más con las cosas que están pasando cuando levanta empresas de este tipo o, al menos, cuando levanta la liebre sobre esas empresas. No sé yo cuántos amigos tendrá por ahí. Bien, dicho esto, pues poco más que añadir, chicos. Hay que tener mucha paciencia. Hay que tener, bueno, pues vemos que esta línea de tendencia que teníamos, que ha sido la que hemos perdido, bueno, casi la zona nos ha hecho de resistencia y vuelve otra vez a tirar abajo el RSI. Yo esperaría, esperaría a tomar decisiones, esperaría bastante, porque esto retrasa más todo el panorama que teníamos. Y lo dicho, si no salimos a la alza la semana que viene de una forma clara, mañana veremos lo que viene detrás. Tanto positivo como negativo. Primero vamos a ver lo negativo, hacia dónde podemos ir, pero lo positivo es lo que tenemos que seguir para ver el punto, cuál es el punto adecuado, para decir, venga, ya nos vamos para arriba. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, porque vienen oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.